Empezamos un nuevo programa de Trading Diario donde veremos una recomendación para el dólar australiano versus el dólar americano desde los analistas de FXM. El dólar australiano ha tenido una sólida recuperación desde mediados de enero del presente año. Los drivers han sido su reporte laboral y declaraciones del gobernador del Banco Central de Australia, quien dijo que es muy poco probable que el RBA baje su tasa de referencia en el corto, mediano y largo plazo. Esto ha llevado a que la divisa de materia prima, si el dólar australiano, haya tenido un sólido impulso alcista contra el dólar americano y que cualquiera de las otras divisas del G10. Desde su recuperación, esta divisa ha aumentado versus el cruce del dólar americano en un 4,43%. También los inversionistas están muy optimistas acerca de la idea de más estímulos que apoyen las políticas de Beijing, dado que el dólar australiano es muy sensible a lo que pasa con su principal socio comercial, lo cual podría volver a impulsar al dólar australiano al alza. Por otra parte, el mercado estará muy enfocado en las declaraciones del gobernador del RBA, Mr. Lowe, quien ha dado a conocer en los comentarios anteriores que un dólar australiano sobre los 0,90 podría provocar algún dolor de cabeza y sus comentarios podrían tirar a la baja al dólar australiano. Así, los analistas de FXM ven una doble recomendación dependiendo de lo que ocurra con esta divisa. En primera instancia, ven oportunidades de compra. Dado que un cierre sobre el nivel de 0,9145, es decir, un sólido nivel de resistencia, donde está la media móvil de 200 periodos diarios, expone el precio a buscar su próximo objetivo en un 50% de Fibonacci en 0,9210 y posteriormente podría llegar hasta el 0,9330, lo que sería un 61,8% de Fibonacci. Los drivers de estos serían un tono fuerte en las declaraciones de esta semana por parte del gobernador del RBA, Mr. Lowe y cualquier pista de estímulo por parte del gobierno de China, como mencionábamos anteriormente. En segunda instancia, vemos también oportunidades de venta. Un cierre bajo el nivel de 0,9100 se gatilla a una opción de venta entonces con objetivos en 0,8950, en lo que sería una media móvil de 50 periodos diarios. Un conductor de esta caída sería un tono débil por parte del gobernador del RBA, señalando que niveles sobre 0,90 provocarían problemas a la economía de Australia bajo el escenario actual.